¿Qué hora es de ahí? 10 y 38 Uy, qué chingada 10 y 38 Uy, qué chingada 11 y 38 Uy, y leje ¡Gracias! ¡Uy! 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 Se vio el brillo ahí en las patas ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Que madre que se murió como 5! ¡Esta pendeja! ¡Es camión que es medio padre! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡ Мы 온vinas! ¿Qué es lo que está pasando? oh 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 yeah uh ¡Era de la pasada! ¡¡Hahahahah! ¡Uff! 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 Le ganó la pantalla Porque claro, se movió Y el Mujer Cup pegó el día con Le quedó el golpe aquí Ay, marica